Luego de dos años se llevó a cabo el pasado domingo la Asamblea General de la Asociación de Amigos Usuarios del Acueducto Independiente de Ucaña, en la cual la Junta Directiva entregó el respectivo informe de gestión. Asimismo, desde las diferentes áreas se entregaron los resultados obtenidos. Dando a conocer todo el funcionamiento de la empresa, los ingresos, los gastos, los proyectos, lo que ha sucedido, todo esto hace relación a hacer un recorrer a los asociados, quienes son los dueños, de todo lo que ha pasado en este tiempo y lo que se tiene de pronto proyectado para futuro. La Junta Directiva presentó su informe de gestión, un informe muy acogido a la realidad, a lo que se ha hecho, a pesar de que este tiempo fue muy difícil por cuestiones de pandemia, no fue fácil, pero aceptable el informe de Junta Directiva, de igual manera Junta de Oro también hizo su informe. A la Amiguaín le dio vida al sector norte de Ucaña, a través de esta empresa, hubo el desarrollo y seguirá haciéndolo, porque ese es nuestro propósito, como le digo, fortaleciendo la empresa en la parte social y ambiental, le estamos dando vida, no solamente aquí en el sector norte, sino también en Ocaña, con este pulmón que tenemos en esta reserva. Los asociados manifestaron que pese a las circunstancias, el acueducto independiente de Amiguaín ha realizado un manejo correcto, primando siempre brindar el mejor servicio. Pues hasta el momento creo que la empresa ha manejado los rublos y lo que se requiere muy bien hecho, en las obras, en acueducto y alcantarillado y sobre el tratamiento del agua. Y la reserva creo que se está haciendo de la mejor manera. Continuar su crecimiento y desarrollo para cada día llegar a más usuarios es el objetivo y visión tanto de los directivos como de los asociados, quienes reiteran su compromiso para seguir consolidando el acueducto como una gran empresa a nivel local y regional.